De corazón, aquí está una vez más la orquesta Diurno Bang Un, dos, tres, cuatro Y los invitamos a bailar a las mamacitas, a los papacitos, a ver En la reglita Si te divisas, 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 te div Y cuando baila el cielo, más teme sigue el pelo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Que mi Dios tiene querido, que llores por mis amigos Me reto ya para que, me reto ya para que, a todos ya le quedan Mi querida vida de las madres El final que me quisieras, el final que me quisieras Me reto ya para que, me reto ya para que, a todos ya le quedan Otra vez Y cuando baila el cielo, más teme sigue el pelo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Que mi Dios tiene querido, que me quisieras Que llores por mis amigos Me reto ya para que, me reto ya para que, a todos ya le quedan Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Me reto ya para que, me reto ya para que, a todos ya le quedan Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo Y no sé si es una culpa, no deja el deseo